Poema de amor para mi amado Libro, poemas de amor para mi amado En el sueño de su amor, su mirada y su sonrisa Poema pensaba En él pensaba y amor en mí nacía Su rostro sonriente mi vida alegraba Cada palabra, cada gesto a mi corazón complacía En él pensaba y amor en mí nacía Su mirada, dulzura y amor irradiaba A mi corazón esperanzas dabas, a mi corazón complacías En él pensaba y amor en mí nacía Su amor me consumía, me abrazaba Y de caricias mil me cubría Él me amaba y yo lo amaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!